¡Alexander! ¡Ahí están los rusos avanzando! ¡Es buena la pelota atrás! ¡Gol! ¡Goloso! Queda en evidencia Mario que el movimiento del técnico ha sido fenomenal. Y ahí cae el gol Mario como para hacer la alegría mayor, pero que tengan un poco de respeto con el rival, ¿no? Ya les cayeron varios en los otros. Sí, era la guindita que le faltaba al postre. Este gol tampoco va a significar mucho, pero sí una gran goleada.